Como mencionamos muchas veces, cada asunto en la Torá es justo y preciso. Y más aún, cada asunto en la Torá es, como su palabra mismo lo indica, Torá, hoira'a, enseñanza en el servicio del hombre hacia Dios. A pesar de que hay asuntos que en la práctica ya no se cumplen más, como por ejemplo la construcción de Mishkan, del tabernáculo, que esto es un asunto que ocurrió hace un montón de años, 3.300 y pico de años, y esto no va a ocurrir nunca más. Ni las personas que construyeron estuvieron ahí, etc. Esto ya ocurrió, ya pasó y ya terminó. Sin embargo, el hecho de que está escrito en la Torá, que de vuelta, la palabra Torá viene de la palabra hoira'a, enseñanza, tenemos que poder extraer algún tipo de enseñanza de esas cuestiones, de esas historias que la Torá registra, incluso cuando parece que no tienen ninguna importancia. Es decir, no solamente los preceptos propiamente dichos de la Torá, las 613 indicaciones, 248 cosas positivas que hay que ir y hacer, 365 prohibitivas que uno tiene que evitar hacer, etc. No solamente ahí hay indicaciones y Torá, enseñanza, sino incluso en las historias alrededor de todos estos preceptos, también hay indicaciones. Y para eso tenemos Rebein, para eso tenemos líderes de la generación, que nos indican las enseñanzas que están encerradas, por así decir, ocultas, en la Torá, para nuestra generación, y que podemos utilizar en nuestro servicio a Dios, en el acercamiento del hombre hacia Dios, día a día. En una de las parashot de esta semana, en esta semana tenemos Bayakel y Pekudei, el Payas Pekudei, que es la última parashah del libro de Shmois, del segundo libro de la Torá, al final, final de la parashah, hay una serie de versículos que aparentemente están fuera de lugar. Y están de más, e incluso interrumpiendo algo, que es una continuación entre el segundo libro de la Torá y el tercer libro de la Torá. En la última parashah, de vuelta, Parshas Pekudei, que Pekudei significa cuentas, la Torá nos cuenta sobre la cuenta de cada uno de los materiales, la Torá relata sobre la cuenta de cada uno de los materiales, que se utilizaron en la construcción del Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo, el templo móvil que usó el pueblo judío en el desierto, después se instaló en la tierra de Israel, etc. Después de contar esto, la Torá nos dice que en la práctica, cuando se construyó este templo móvil, había una nube de Hashem que llenaba el templo móvil, y Moshe no podía entrar a este lugar. Los últimos versículos dicen que, ¿cuál era el orden del viaje del pueblo judío a lo largo del desierto? Cuando se retiraba la nube, literalmente en los últimos versículos, cuando se retiraba la nube de que residía en este tabernáculo, en este templo, entonces el pueblo judío viajaba. Y cuando la nube se quedaba sentada por un tiempo sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, el pueblo judío entonces no viajaban. Y ahí, este era el orden de viajes para el pueblo judío en todos sus viajes, y así termina el segundo libro de la Torá. El tercer libro de la Torá, el libro de Bayikro, Corbanois, habla de sacrificios, es aparentemente una directa continuación, no del hecho de cómo viajaba el pueblo judío, que en realidad está descrito mucho más adelante. En Bayas Reshanan, se explica, en Bealoista, perdón, se explica, en el tercer libro de la Torá, cómo en la práctica el pueblo judío viajaba, con unas trompetas, y qué ocurría, y cuando se iba la nube entraba, aquí está en forma resumida. Pero el libro de Bayikro, que Dios llama a Moshe para indicarle un montón de leyes sobre cómo se hacen las ofrendas, es en realidad una continuación de los versículos anteriores a los últimos versículos de Parshas Pekudai, el final del segundo libro de la Torá. Porque la Torá dice que Moshe levanta el Mishkan, el tabernáculo, y no podía entrar porque había una nube. Salteamos los dos versículos finales, y decimos que Dios llama a Moshe de entre esta nube, y le indica un montón de leyes, etc., todo el tercer libro de la Torá, que es el libro de las ofrendas. Perfecto, pero qué hacemos con los dos versículos que dan final al segundo libro de la Torá, aparentemente están de más. El tercer libro es una continuación de los versículos anteriores a estos dos versículos. Entonces, ¿qué hacen aquí estos dos versículos? Para entender esto, tenemos que entender el concepto general del segundo libro de la Torá, y cómo en realidad el comienzo del segundo libro de la Torá está unido al final de este segundo libro, y cómo en realidad nos muestran entre el comienzo del segundo libro de la Torá, Pashas Shmoiz, el final del libro de Shmoiz, Pashas Tukude, y el comienzo del tercer libro de la Torá, Pashas Vaikra, cómo en realidad hay una continuación aquí en entender cómo la presencia de Dios en la práctica se revela en el mundo. Y esto nos lleva a entender el Tajlis, el objetivo real por el cual Dios creó en el universo entero, y cómo se muestra este objetivo en la primer Pasha, Pashas Shmoiz, del segundo libro de la Torá, en la última Pasha, en la primera Pasha, del tercer libro de la Torá, una continuación. El concepto del segundo libro de la Torá es, como dicen las malas, Ramban, Geula, el libro de la redención, porque vemos en la práctica del segundo libro de la Torá, a lo largo de todo el libro, cómo el pueblo judío baja a Egipto, sufre, etc., y cómo sale de Egipto, y comienza los viajes para llegar a la tierra de Israel, a la completa redención, por así decirlo. En el primer libro de la Torá, lo primero que aparece es un Minyan, una cuenta, donde Dios cuenta al pueblo judío, a pesar de que al final del primer libro de la Torá, Dios ya los había contado, ya había indicado quiénes eran Jaco y sus hijos, etc. Sin embargo, en el segundo libro de la Torá, comienza el libro con una nueva cuenta, y nuestros sabios nos explican que el concepto de una cuenta es mostrar el aprecio que uno tiene por algo. Cuando uno cuenta perlas, o cuenta el dinero que tienen, etc., uno está mostrando aprecio por esto que tiene. Dios cuenta a los hijos de Israel, los hijos de Yaacov, mostrando el aprecio que tiene por ellos. Pero esta cuenta muestra específicamente el número limitado de cosas que hay en eso que uno está contando. Tengo 10 perlas, tengo 50 pesos, y así sucesivamente. Hay tantos, 70 almas, como lo llama la Torá, los hijos de Yaacov. Es algo limitado. Pero el concepto de que hubo la redención es la revelación de la presencia de Dios. Dios es infinito, ilimitado. El concepto de redención es que se revela algo ilimitado, infinito. Entonces hay una especie de dicotomía, contradicción. Por un lado, cuentas en la primera parcha de la Torá. Es algo limitado. Muestra algo limitado. Pero por el otro lado, el concepto general de todo el segundo libro de la Torá es que una redención, ilimitado. Y lo mismo encontramos en la última parcha de este libro, Parshas Recude, la de esta semana. Recude significa cuentas. Y la Torá nos muestra las cuentas de los materiales que se usaron en la construcción del Mishkan, etc. Algo limitado, concreto. Pero, sin embargo, cuando Moshe arma este Mishkan ocurre algo ilimitado. La presencia de Dios se revela en el Mishkan al punto tal era tan sobrecogedor o tan impresionante esta revelación que Moshe no podía entrar en el Mishkan por esta nube que estaba ahí y esta revelación divina. Entonces tenemos de vuelta esta misma cuestión de algo limitado y algo ilimitado a la vez ocurriendo en el mismo lugar. Y este es el concepto realmente de la Keula, de la redención que estamos esperando con Moshe pronto en nuestros días. no solamente que se va a revelar la presencia misma de Dios, la esencia misma de Dios que es algo ilimitado infinito, etc. Sino que el verdadero concepto de la redención final es que toda esa infinitud va a coexistir con la finitud con este mundo material. Por eso nuestros sabios dicen que el objetivo de toda la creación es Dios quiso tener Dios bendito sea quiso tener una morada para Él en este mundo inferior. Y esto es una de vuelta una cosa y su opuesto una morada para Él para su esencia Dios es infinito y limitado pero sin embargo esa infinitud tiene que revelarse en este mundo limitado físico concreto y esto es lo que nos muestra el concepto del segundo libro de la Torah. Ahora bien, en esto mismo encontramos diferentes etapas. En el comienzo del Seyfer Shmoiz del segundo libro de la Torah como ya expliqué Dios cuenta al pueblo judío y esto muestra el aprecio que Dios tiene por el pueblo judío. Esa primera etapa de la revelación de la presencia de Dios en el universo. ¿Cómo es? A través del pueblo judío en donde Dios de vuelta nos cuenta esto demuestra y se revela internalizada en cada uno que estamos llenos de la presencia de Dios. Pero esto no tiene un efecto en el mundo alrededor solamente en cada individuo que en la práctica cada ser humano es creado la imagen de Dios hasta cierto punto tenemos una revelación de la presencia de Dios en nuestro interior. Hacia el final del segundo libro de la Torah esa revelación se traduce se transforma en una revelación de Dios en el mundo concreto en donde estaba el Mishkan porque la presencia de Dios estaba como dice la Torah misma llenando el Mishkan llenando el Tabernáculo quiere decir que hay un proceso de revelar a Dios en el mundo pero ¿cómo? a través de construir un edificio concreto según las indicaciones que Dios mandó y cuando estaba construido ese lugar ese edificio en ese lugar se revelaba la presencia de Dios bajaba una nube etcétera solamente en ese lugar pero hay un tercer proceso en la revelación de Dios en el universo para generar realmente una morada aquí abajo por un lado en el hombre en el ser humano por otro lado en el lugar específico construido para la revelación de Dios pero el tercer paso es en el Mishkan en el Tabernáculo mismo los trabajos que ocurrían en él y esta es la tercera parte de la revelación de la presencia de Dios en el tercer libro de la Torah en el trabajo de los corbanos de las ofrendas que diferencia entre el Mishkan propiamente dicho y las ofrendas el Mishkan propiamente dicho como ya expliqué en el Tabernáculo había que construirlo de una manera determinada dada esa construcción se revelaba la presencia de Dios bajaba una nube divina un fuego divino etcétera de arriba para abajo para así decir el concepto de las ofrendas es tomar un animal concreto físico y material y elevarlo hacia Dios de abajo para arriba quiere decir tomar un espacio una cosa en donde la presencia de Dios no está revelada algo del mundo concreto que ni siquiera Dios indicó que debía ser construido de tal o cual manera algo que Dios hizo por así decir en los seis días de la creación que es algo entre comillas normal y corriente tomar eso y elevarlo hacia Dios y revelar la presencia de Dios no solamente en el espacio específico donde estaba el Mishkan Tabernáculo sino tomar ese Tabernáculo y pasearlo por así decir viajar por el desierto el desierto representa el lugar donde no está revelada la presencia de Dios y al pasear el Mishkan por el desierto y tomar las cosas que estaban en el desierto en el mundo normales corrientes concretas etcétera y elevarlas hacia Dios esto es un tercer paso en la revelación de la presencia de Dios en el mundo entonces al comienzo del segundo libro de la Torah está el concepto de la revelación de Dios en el hombre pero en forma de por un lado limitado el hombre concreto y por otro lado infinito sentir la presencia del infinito en uno mismo en el final del segundo libro de la Torah en Pashas Pekudel aparece el concepto de la construcción del Mishkan de vuelta en esta parte y opuesto cuestión y opuesto por un lado la cuenta de los materiales y por otro lado la revelación de la presencia de Dios pero los últimos dos versículos del segundo libro de la Torah nos muestran que la presencia de Dios debe ser revelada incluso cuando se levantaba la nube y el pueblo judío tenía que viajar por el desierto es decir el concepto de levantar la nube indica que falta la presencia de Dios entonces ahí está la tercera etapa incluso en los lugares donde no se ve la presencia de Dios en ese lugar hay que viajar y ahí por así decir hacer un corban una ofrenda es decir elevar el mundo material hacia Dios y una explicación un poco más profunda de lo que es un corban la palabra corban viene de la palabra karo karo quiere decir cerca acercar el mundo material hacia Dios así cumpliendo realmente y finalmente la intención por la cual Dios creó el universo tener una morada aquí abajo en este mundo no solamente en el hombre que por así decir está cerca de Dios porque tiene una neyome un alma que es una porción de Dios en lo alto está creada la imagen de Dios no solamente en el mundo de manera que Dios indicó un espacio santo que era el mishkan el tabernáculo pasándolo por diferentes lugares en el desierto o el beis amikdash o el templo en Yerushalayim en donde la presencia de Dios está revelada pero es un espacio físico concreto ahí y no en otro lugar sino incluso en los lugares donde se levantaba la nube por así decir los últimos dos versículos de Parshas Pekude en donde no está revelada la presencia de Dios y donde Dios no indicó que ahí tiene que estar mi templo de manera tal que de arriba para abajo se revela la presencia de Dios sino en un lugar donde por naturaleza no está revelada la presencia de Dios esto acercarlo hacia Dios y en el hombre en particular incluso los asuntos que aparentemente no están directamente relacionados con divinidad con judaísmo con Torah con mitzvot etc incluso esos asuntos acercarlos Karol Korban ofrendarlos a Dios revelando la presencia de Dios incluso en los asuntos más bajos del ser humano propiamente dicho entonces a través de entender esta idea de la Geura de la redención que es un asunto y su opuesto es algo infinito revelándose en algo finito es una paradoja concreto pero esto es lo que significa la venida de Mashiach y con esto vemos lamentablemente porque hasta ahora en el momento que estoy diciendo el video no está Mashiach porque no encontramos esta cosa y su opuesto esta revelación infinita de la presencia de Dios en un lugar finito y limitado con todas las dificultades que estamos pasando debemos saber debemos saber que la presencia de Dios en la práctica si está en todos lados pero no está revelada y Dios está esperando que nosotros tomemos los asuntos más bajos y más simples concretos mundanos del universo y nos elevemos hacia Dios nos acerquemos hacia Dios revelando la presencia de Dios realmente en las cosas más bajas y esto es lo que va realmente a acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días y lo que va a acelerar y lo que va a acelerar